Firme en la fe, firme en la fe, firme en la fe, yo sigo firme en la fe. Catequesis familiar, estudio bíblico, lámpara para mis pasos. Querido joven, bienvenido a un nuevo encuentro de catequesis. Hoy vamos a vivir nuestro encuentro número 12 con el tema Los Profetas de Israel. ¿Cuánto sabes tú de los profetas? ¿Has oído alguna vez alguna cosa sobre ellos? ¿Podrías nombrar a cinco de ellos? Bueno, si tu conocimiento sobre los profetas no es tan grande todavía, no te preocupes. Hoy durante este video te vamos a enseñar un poco más sobre el ser y la misión de los profetas. Lo primero que podemos decir de ellos es que fueron unos hombres llamados por Dios. El verdadero profeta es alguien llamado por Dios para una misión especial. Y no por sus cualidades, sino simplemente porque Dios los elige. Lo segundo que debemos decir es que ellos son llamados porque deben anunciar la palabra de Dios. El Señor es quien pone las palabras en su boca, dándoles un mensaje que deben anunciar. Muchas de esas veces incluso en contra de su propia voluntad, como en el caso del profeta Jonás, que quiso huir de la voz de Dios y de la misión que él le encomendaba. Entre estas cosas que anuncian los profetas, un tema fundamental es que le recuerdan al pueblo todo lo concerniente a la alianza, ya que constantemente invitan a recordar que Dios ha sellado una alianza con ellos. Por esta razón, ayudan a los israelitas a actualizar la alianza, es decir, a comprender las cosas que suceden en ese momento en el que viven a la luz de la alianza que habían sellado antes con Dios. También los profetas denuncian el pecado. Le hacen ver al pueblo en que han fallado, desde la idolatría y la falta de amor a Dios, hasta las injusticias con los más pobres y las inmoralidades que la ley prohíbe. Entre otras cosas, suelen los profetas de vez en cuando anunciar un castigo divino. Recuerdan al pueblo que si no se convierten a Dios, tendrán que afrontar graves consecuencias. Los profetas fueron muchas veces odiados por recordar esta verdad. Sin embargo, sus palabras siempre se cumplieron. En el último punto de la misión de los profetas, podemos recordar que ellos también profetizan muchas veces un futuro de esperanza, ya que no solo anuncian desventura y problemas, también la esperanza en el poder salvador de Dios, el cual preservará un resto fiel del pueblo y hará surgir un Mesías, un ungido, un salvador que liberará a Israel de sus pecados y tristezas. Visto así de forma general la misión de los profetas, yo creo que podemos pasar a mencionar cuáles son los libros proféticos que encontramos en la escritura, ya que se trata de 18 libros. En los cuales nos ha llegado el mensaje principal de los profetas. Estos libros son Ahora en este momento, vamos a ver brevemente a quién dirigieron su enseñanza y cuál era el mensaje de los profetas hasta la época del destierro. En el Reino del Norte tenemos a dos de ellos. El primero, Amós, que enuncia los pecados del pueblo contra Dios y las desigualdades sociales. El segundo es Oseas, que invita al pueblo a volver a Dios. Afirma que Dios es fiel a pesar de la infidelidad de Israel. Luego, en el Reino del Sur, en el Reino de Judá, tenemos algunos más. Tenemos, por ejemplo, a Isaías, que recuerda al ley que debe confiar siempre en el Señor. Narra también el destierro y el regreso del pueblo. Miqueas pide al pueblo que busque de corazón al Señor. Además, profetiza que Jesús nacerá en Belén. Sofonías, que anuncia el día del Señor, que será terrible para los hombres, pero un pequeño resto cogerá la salvación y se alegrará de poder acoger y recibir al Señor. Luego tenemos a Habacuc. El profeta clama a Dios al ver cómo los pueblos paganos hacen daño al pueblo elegido. Se acerca al destierro y el sufrimiento está cerca. Dios le responde que debe tener paciencia, que es verdad que hay muchos problemas que se acercan, pero al pasar de los problemas, Dios ama a su pueblo y le hará ver su salvación. Jeremías es el último de los profetas antes del destierro. Predica primero la conversión, pero al no ser escuchado, anuncia que llegará la ruina y el destierro sobre el pueblo. Tenemos luego a Joel, el cual describe un futuro duro para Israel si no se convierten. Por eso llama al arrepentimiento y a la oración. Los tres últimos profetas de esta época antes del destierro son Jonás lleva su llamado de conversión a Nínive, recordando que todos pueden ser salvados y se arrepienten. También tenemos al profeta Nahum, que anuncia la destrucción de Nínive, que traerá serenidad al pueblo elegido. Y por último, Abdias, el cual anuncia la ruina de Edom y la restauración de Judá. Así brevemente hemos visto ya a muchos de los profetas. Tendremos la posibilidad en el siguiente capítulo de profundizar en el mensaje del principal de ellos, del gran Isaías. Pero esto será la próxima semana. Ahora nos encomendamos a nuestra madre y le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Querido joven, que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!